¿Sabías que un simple vaso de jugo de betabel y zanahoria puede transformar tu salud de maneras sorprendentes? Descubre cómo esta poderosa combinación puede mejorar tu vida diaria. Primero, hablemos de la increíble cantidad de nutrientes que contiene. La combinación de betabel y zanahoria crea una bebida súper nutritiva. Ambos vegetales están llenos de antioxidantes, betacarotenos, vitaminas y minerales. Por ejemplo, el betabel contiene folatos, oxalatos, betaina, tiamina, hierro, potasio y magnesio. Y por otro lado, la zanahoria es una excelente fuente de potasio, calcio, ácido fólico, fósforo, carbohidratos, betacarotenos y fibra. Lo mejor de todo es que, al consumir estos vegetales crudos en jugo, aseguras que no pierdan ninguna de sus propiedades beneficiosas. Pasando al siguiente punto, este jugo es un gran aliado para la salud de tu piel. La vitamina A, presente en abundancia en ambos vegetales, es esencial para la regeneración de la piel. La vitamina A y sus metabolitos, como el ácido retinoico, regulan la formación de la capa córnea de la piel, ayudando en la cicatrización y suavidad. Además, los carotenoides de la zanahoria favorecen la pigmentación y tienen efectos antienvejecimiento. No podemos olvidar la betaina en el betabel, que también contribuye a la formación de colágeno, beneficiando no solo la piel, sino también el cabello y las uñas. Otra razón de peso para tomar este jugo es su capacidad para combatir la anemia. Gracias a su contenido en folatos, hierro, vitamina C y vitamina B9, el jugo de betabel y zanahoria puede aumentar las defensas de tu organismo y ayudar a la formación de glóbulos rojos. Estudios han demostrado que el consumo de betabel puede aumentar significativamente los niveles de hemoglobina. Y si le agregas un toque de limón al jugo, aumentarás la absorción de hierro, haciendo que esta bebida sea aún más eficaz para prevenir la anemia. Este jugo también es depurativo y antiséptico. La betaina del betabel actúa como un potente antioxidante y tiene propiedades anticancerígenas. Además, el jugo de betabel y zanahoria es rico en vitamina C, que mejora la función inmunológica y tiene efectos antibacterianos, antivirales y antifúngicos. Esto convierte a esta bebida en una forma natural y efectiva de potenciar tu sistema inmunológico. ¿Y qué me dicen de la energía y vitalidad? Tomar jugo de betabel y zanahoria puede aumentar tu energía y mejorar tu rendimiento diario. La betaina del betabel ha demostrado aumentar la fuerza muscular y mejorar la recuperación tras el ejercicio. Además, al incrementar el transporte de oxígeno en el cuerpo, cada órgano puede funcionar de manera óptima, reduciendo la fatiga y el agotamiento. Ahora, hablemos de cómo este jugo ayuda a controlar el colesterol. Es una buena fuente de magnesio, un mineral crucial para metabolizar el colesterol. Estudios indican que bajos niveles de magnesio están asociados con altos niveles de colesterol malo, LDL. Consumir betabel y zanahoria regularmente puede ayudar a mantener niveles adecuados de colesterol, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Finalmente, el jugo de betabel y zanahoria promueve la pérdida de peso. La betaina en el betabel puede ayudar en la pérdida de peso al reducir la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y promover la síntesis de proteínas. Además, al tener más energía, estarás más dispuesto a realizar actividades físicas, lo que contribuye a la pérdida de peso.